Acuérdate de mí, Carlos Augusto Salaberry. Oh, cuánto tiempo silenciosa el alma, mira enredor su soledad que aumenta. Como un péndulo inmóvil ya no cuenta las horas que se van, ni siente los minutos cadenciosos al golpe igual del corazón que adora, aspirando la magia embriagadora de tu amoroso afán. Ya no late, ni siente, ni aún respira, petrificada el alma allá en lo interno. Tu cifra en mármol con buril eterno queda grabada en mí. Ni hay queja al labio ni a los ojos llanto, muerto para el amor y la aventura. Esté en tu corazón mi sepultura y el cadáver aquí. En este corazón ya enmudecido, cual la ruina de un templo silencioso, vacío, abandonado, pavoroso, sin luz y sin rumor, embalsamadas ondas de armonía, elevándose un tiempo en sus altares y vibraban melódicos cantares los ecos de tu amor. Parece ayer, de nuestros labios mudos, el suspiro de «Adiós» volaba al cielo y escondías la faz en tu pañuelo para mejor llorar. Hoy nos apartan los profundos senos de dos inmensidades que has querido y es más hondo y más triste el de tu olvido que el abismo del mar. Pero, ¿qué es este mar? ¿Qué es el espacio? ¿Qué la distancia? ¿Ni los altos montes? ¿Ni qué son esos turbios horizontes que miro desde aquí? Si a través del espacio y de las cumbres, de ese ancho mar y de este firmamento, vuela por el azul mi pensamiento y vive junto a ti. Si yo tus alas invisibles veo, te llevo dentro el alma, estás conmigo. Tus sombras hoy, y a dónde vas, te sigo, de tus huellas en pos. Y en vano intentan que mi nombre olvides. Nacieron nuestras almas enlazadas y en el mismo crisol purificadas por la mano de Dios. Tú eres la misma aún, cual otros días. Suspéndense tus brazos en mi cuello. Veo tu rostro apasionado y bello, mirarme y sonreír. Aspiro de tus labios el aliento, como el perfume de claveles rojos. Y brilla siempre en tus azules ojos, mi sol, mi porvenir. Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido. Mi nombre está en la atmósfera, en la brisa. Y ocultas, a través de tu sonrisa, lágrimas de dolor. Para mi recuerdo, tu memoria es alta. Y a pesar tuyo, por mi amor suspiras. Y hasta el aire mismo que respiras, repite mi amor. Oh, cuando vea en la desierta playa, con mi tristeza y mi dolor a solas, el vaivén incesante de las olas, me acordaré de ti. Cuando veas que un ave solitaria cruza el espacio en moribundo vuelo, buscando un nido entre el mar y el cielo, acuérdate de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!